El trébol del tío debutó con empate en el Campeonato Provincial de Fútbol. En una jornada histórica para el deporte de la localidad, el equipo de Santiago Badino recibió en el Antonio Palmero al Carlos Guido y Espano de Marul, en la primera fecha del Campeonato Provincial de Clubes, más precisamente por la subzona A de la zona 10 del certamen. En un primer tiempo que fue netamente favorable a los locales, al equipo del trébol, a los 13 minutos y de tiro libre, Gaba Torta, el hombre de la Francia, ponía en ventaja al Tri, en lo que parecía que podía ser una victoria amplia, porque tuvo varias situaciones de gol más antes de que finalizara la primera parte. En la segunda mitad, el Carlos Guido y Espano se acomodó, se ordenó. El trébol dejó de tener la velocidad y de ser punzante y el equipo visitante empezó a generar situaciones de gol. Situaciones de gol que terminó concretando al minuto 30 del segundo tiempo cuando llegó el gol de Cristian Rodríguez para los visitantes y el 1 a 1, que en definitiva fue el resultado final del partido. El trébol tiró toda la carne al asador sobre el cierre, pero ya la cosa no le iba a alcanzar. Alba Racín, el árbitro del partido, daba por finalizado el encuentro. El trébol deberá jugar en la próxima fecha ante Esportivo Tirolesa que le ganó en el debut a Crecer de Montecristo. Las voces de los protagonistas. Como voy a decir, nos llevamos un punto visitante que creo que vale oro así en este momento. Bueno, se sintió lógicamente la humedad, el calor y todo lo demás, ¿no? Sí, realmente se sintió mucho. Nosotros lo sentimos mucho más que todo el primer tiempo y bueno, ya el segundo tiempo tomó un poco más de aire y creo que ya nos manejamos un poco mejor. Bien, bien, bueno, para nosotros fue un resultado muy bueno porque bueno, si bien el primer tiempo no pudimos asentarnos bien en la cancha, bueno, el segundo mejoramos bastante y bueno, creo que nos llevamos un buen resultado a nuestra cancha. En el primer tiempo por ahí estábamos desordenados, apurados, también queríamos jugar al ritmo que tenían ellos y bueno, todavía no estábamos al ritmo que se necesita. Pero después conseguimos el orden, agarramos la pelota, generamos muchas situaciones de gol y bueno, nos llevamos a un punto importante. Es importante, es una cancha difícil contra un equipo también que va a dar pelea en el provincial y bueno, nosotros ahí armando muchos jóvenes, muchos chicos del club. Entonces bueno, nada, de a poco, contento con el resultado y bueno, más para ellos que bueno, esto te motiva a seguir entrenando y a seguir en esto. En el primer tiempo fuimos muy superiores a Amarul, tuvimos muchas situaciones, logramos abrir el partido con un tiro libre y después tuvimos 3 o 4, yo me hago cargo de re dos situaciones muy claras, la verdad, que eso lo decía a los chicos recién, que hay que hacer ese cargo y que esas cosas no pueden pasar porque cuando tenés muchas situaciones así, no concretas, pasa lo que pasó, en una llegada de ellos, un rebote, se complica y nos empataron el partido. Segundo tiempo no encontramos por ahí conectar, hubo conexión, hubo poca movilidad quizás por el calor, el terreno, todo muy pesado, hicimos el desgaste también en el primer tiempo, no hicimos mucho desgaste. Y bueno, terminamos empatando un partido que merecimos ganar. Bueno, un poquito con bronca por el empate, porque creo que merecimos ganar, pero bueno, es el primer partido, así que hay para sacar varias conclusiones y bueno, ir a buscar la segunda fecha, un partido local, por eso por ahí un poco con bronca, por cómo se dio, creo que el primer tiempo merecimos ir ganando por más diferencia, y bueno, estos partidos son así, no los liquidadas y después lo sufrís. Creo que por las ocasiones que creamos y por juego fuimos superiores, pero este es fútbol y bueno, hay que hacer los goles y para no sufrir y para jugar con más tranquilidad no lo hicimos y por eso por ahí terminamos sufriendo el empate. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!